Calle Bolívar y García Moreno, la otra. Esta es la vivienda, ¿de quién es? De Vicente, bueno, de Socorro Montenegro, Herederos. Hace 15 días yo salí para llevar porque tengo una granja de cuyas, unos centavos, todo parece que estaba bien. Después ya no pude salir, vengo el día 5 y encuentro ya todo descomodado, todo lo que se han llevado y todo. Hace 15 días vine acá y de ahí regreso el 5. ¿Aquí no pasó a ganar ninguna persona esos días? No, mi madre por estas epidemias, ella va a la finca y viene de la finca cuando quiere. Incluso le vine traiendo el 5 para dejarle a mi madre. ¿Usted cómo se dio cuenta de que algo extraño había pasado? Por la ropa de mi hija que estaba sobre el guardarropa y también por esta banca que estaba allá. Y después comencé a ver y dije a mi madre para que esté tranquila, nada pasa. ¿Y yo aviso a las autoridades de esta situación? Y yo me sentí nerviosa y enseguida llamé a la policía. ¿Y a qué dijeron las policías? Vinieron, vieron y dijeron que van a dar parte a la fiscalía y después yo dije que cuándo me acercaba a ver y dijeron que después que pase todo este problema de esta epidemia. ¿Usted tiene un cálculo de cuánto es el perjuicio, qué es lo que se han llevado? Lo que se han llevado no lo sé todo, pero lo que estaba yo reuniendo de animales vendiendo para arreglar el techo de la casa y algo más, más o menos con la plata de mi hijo todo 4 mil. ¿Y en artefactos de eso hay algo que le esté faltando? Hay cilindros de gas y cosas, no lo sé porque todo puse en bodega. ¿Y esta situación es la primera vez que ocurre aquí o alguna vez ya ha pasado? No ha pasado aquí, pero en otras partes sí ha pasado conmigo. ¿Y por dónde creen que ingresaron las personas? Las puertas estaban bien seguras del frente, ingresaron por las murallas. Ahora, ¿cuál es la petición que usted daría a las autoridades en este sentido? Yo quisiera que hace mucho tiempo hay un grupo de personas que tratan de hacerme daño a mí porque yo estoy a cargo de las cosas de mi padre y que hagan justicia hoy por mí y mañana por el resto. Además, tengo miedo de mis otros vecinos de repente, como ellos tienen ya por dónde entrar y salir, vaya a pasarles algo. Una vez también ya me pasó, pero callé. Era en la calle Jorge Araujo, pero ahora ya no callo, entonces quiero que hagan, vean. Giron es mi tierra, siempre he vivido en ella. Crié aquí a mis dos hijos, mis vecinos me dieron sus hombros, me ayudaron a salir. Y no creo que ahora por un grupo de personas me vean ver morir. ¿Su mamá ya está viviendo aquí de nuevo o van? No lo dejé enseguida, lo llevé a la finca, está conmigo. www.agiras.net.es El portal de Giron.